Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista aquí en DFTV para conversar sobre el problema de liquidez en el mercado interbancario de China y también los riesgos políticos que traería no cumplir con la meta de crecimiento del gigante asiático. Estamos junto a Yuli Kim, directora del Centro Asia Pacífico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sufía, por la invitación. Bueno, la contracción del crédito frenaría el crecimiento en China, por debajo del rango meta que es de un 7,5%. ¿Qué efectos políticos podría tener no cumplir con esta meta? Bueno, la verdad es que lo que ha sido estos recortes, ¿no es cierto?, en el crecimiento de China por la implicancia de las señales observadas, ¿no es cierto?, de lo que fue la reacción de las últimas dos semanas, producto de lo que fue esta señal entregada por el Banco Central Chino de, ojo, bancos creo que se me ordenen, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que, aunque en el corto plazo estemos diciendo de que presenta especialmente estrechez lo que puso el crecimiento del sector manufacturero en relación especialmente a las pymes, ¿sí?, porque básicamente esa es la implicancia principal que observamos en lo que había sido el alza de las tasas de préstamos interbancarias. Yo creo que en el efecto real uno habla de una señal positiva, ¿sí?, porque a diferencia de lo que habían hecho los gobiernos anteriores de China, ¿no es cierto?, el gobierno liderado por Xi Jinping y Li Zhejiang, ¿no es cierto?, que han asumido en marzo, por primera vez muestran una señal real, y corriendo riesgos, ¿no es cierto?, de querer poner en orden lo que son los problemas estructurales que tiene hoy China para el crecimiento en mediano y largo plazo, que tiene que ver con el sistema bancario justamente, y este shadow banking, ¿no es cierto?, este banco en las sombras, y además con su implicancia en lo que es el sector inmobiliario, que justamente es una de las principales áreas que nosotros tememos en términos económicos para China, y en términos de crecimiento se está especulando, y no solamente por el tema del crédito de China, sino básicamente porque las condiciones de la economía global el día de hoy no han logrado contar con la recuperación que todos estimamos a principios de año, ¿no es cierto? Claro, y además hemos visto como la OCDE y otros organismos también han rebajado la previsión de crecimiento. Para el mundo, ¿no es cierto?, como para China, y que China todavía, a pesar del plan, este nuevo plan en el cual China busca volcar su crecimiento, hace lo que es el mercado doméstico, el consumo interno, todavía depende de lo que es el mercado externo, de lo que son las exportaciones, y que eso está vinculado al tema político que te preguntas, ¿no? Porque básicamente esto tiene que ver con que siempre la variable que más le interesa al gobierno chino es inflación, por los efectos que tiene la población, y lo que es empleo, ¿sí? Y lo que hemos visto a pesar de la demora en el proceso de reaceleración, porque así le diríamos, porque igual están creciendo más del 7,8%, es que en lo que se refiere a la creación de nuevos empleos, o el desempleo, no hemos visto efectos tan importantes. ¿Por qué? Porque China, a diferencia del resto del mundo, cuenta con los instrumentos para poder asegurar estas variables que le son de importancia para no correr riesgo, ¿no es cierto?, de mayores niveles de inestabilidad social, ¿sí? Cuando sí ya hemos visto mucha movilización de lo que es descontento, especialmente por temas medioambientales, ¿no es cierto?, más que temas democráticos. El tema medioambiental ha sido un... ¿no es cierto?, y laboral, ¿no es cierto?, de derechos laboral, o de condiciones laborales más que derechos, de estos incendios que hubo la otra vez, ¿no es cierto?, medioambiental, cuenta tú, el tema de fiscalización en el sector alimento, como vivimos este río, ¿no es cierto?, lleno de cerdos muertos, ¿no es cierto?, etc. Sin embargo, lo que hemos... Lo que... Obviamente traería implicancias políticas, sin embargo, ya se están tomando vida muy rápido. Cuando vimos los datos de proyección de cierre del mes de junio, en el cual la Marfa, de acuerdo al Flash PMI, ¿no es cierto?, del HCBC, que además, de diferencia de lo oficial, representa más lo que está ocurriendo en el sector de pequeñas y medianas empresas, que estuvo... que fue más bajo nueve meses, ¿no es cierto?, nuevamente, etc. Lo que vimos inmediatamente es que... Anuncio, ¿no?, se duplicará la inversión lo que será en la red de autopistas. Sí. Sí, en China. Y inversiones grandilocuentes, que China cuenta con la caja para realizar, y además un gobierno centralizado, de diferencia de lo que somos... Especialmente, por ejemplo, comparando el caso de India, ¿no?, que India, la gran promesa hoy, cuenta con una agenda muy estancada de lo que es crecimiento, por lo que son sus procesos democráticos, entre comillas, ¿no es cierto?, los procesos políticos. China cuenta con, entre comillas, con la centralización de la toma de decisiones, ¿no es cierto?, que permite respuestas rápidas, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que son sus intereses. Y para el gobierno chino, su principal prioridad es la estabilidad política y social, ¿sí? Pero, si no se cumple la meta de crecimiento, de todas maneras, ¿no?, ¿se pone en riesgo el liderazgo de Xi Jinping y de su gobierno? Sí, va a generar mayores niveles de presión, ¿no?, de presión, ¿sí?, especialmente sectores que son de alto nivel de empleo. Pero ya estamos viendo medidas para subsanar ese potencial, ¿no?, de riesgo de aumento de desempleo, ¿sí? Y también estas medidas, y también el dato de inflación de mayo, de hecho, ya mostró un retroceso en relación a abril. Entonces, esta doble, obviamente, afectaría en términos políticos, pero yo no creo que vaya a ocurrir. Estamos viendo que ya están manejando los hilos, y de hecho, todo lo que ha sido el discurso ha sido, estamos enviando señales de reformas profundas, las reformas que necesita China para poder asegurar, ¿no es cierto?, lo que es este regreso de China real a lo que es la posición del centro del mundo, recuperando su posición histórica, ¿no es cierto?, y que de acuerdo a las distintas predicciones, ya para en cinco años más volver a ser la primera economía mundial en términos de PIB. Pero, más allá de lo que son los riesgos en sí en China, creo que hoy estamos afectados por lo que es la incertidumbre internacional. Y mal que mal, Estados Unidos y Europa todavía son los principales mercados de China, y día a día estamos viendo datos distintos, ¿no es cierto?, si se alcanza lo que esperábamos o no. Claro, y todo este tema también del posible retiro del programa de estímulo de la FED. Y esto afecta positivamente, negativamente a los mercados. Entonces, sí, obviamente tendría efectos políticos. Sin embargo, en general, lo que te comentaba, están manejando muy bien estas variables. Ya están con planes muy importantes de inversión, ¿no es cierto?, y generación de empleo, ¿sí?, para asegurar lo que es esta variable de evitar lo que son presiones sociales que puedan surgir, de las implicancias, ¿no es cierto?, de los efectos de lo que es la demora y la recuperación del motor mundial, del motor de importaciones por parte de Estados Unidos y Europa, de lo que es China hoy. Además, vimos también el Banco Popular de China dio señales que también... Y que van a intervenir, ¿no es cierto?, que van a inyectar más liquidez antes de tranquilizar. No es como el caso de Estados Unidos. No estamos en un caso como la crisis inmobiliaria o de Lehman Brothers, porque van a dejar caer bancos, ¿no? Estamos hablando, en el caso chino, fue una fuerte señal para que... Ordenense, por favor, porque de verdad esta vez no es solamente un cierto discurso, sino que realmente el gobierno chino está buscando realizar las reformas que está señalando, en pos de lo que es generar las bases para un crecimiento sólido, ¿no es cierto?, en el mediano y largo plazo, en el cual están obligados a hacerlo, porque hoy día las bases de la competitividad de China ya no son, ¿no es cierto?, los que son los costos de salariales bajos, ¿sí?, sino que justamente lo que es, de hecho, este modelo basado, lo que es el crecimiento basado en el consumo interno, requiere, ¿no es cierto?, y implica una transformación de la etapa de instalación en China, en el cual hoy ya la mayor parte de la exportación de China no son manufacturales y ganas, sino son bienes durables, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es, sí generó pánico en el mercado, ¿verdad?, y sí se presentan riesgos, sin embargo, en lo que se refiere al proceso de dinero a largo plazo, y Chile hoy está vinculado con China en el mediano a largo plazo, estamos hablando de señales que a mí me parecen que tienen su lado positivo, que es que se van a realizar estas reformas, ¿no es cierto?, y no son solamente discursos, son señales reales de que quieren enfrentar problemas más serios que enfrenta China, y que especialmente responden a ese tema del cambio de la competitividad de China, y que para Chile es bueno, porque que China se vuelque a lo que es seguir profundizando su modelo, lo que es exportación de automóviles, ¿no es cierto?, y bienes durables, requieren cobres, ¿no? Y que además consumidores más sofisticados, de mejor ingreso, requieren alimentos de mejor calidad de Chile, vinos desde Chile, turismo, servicios, etc., que a pesar del pánico que nos generó en las últimas dos semanas, también tiene su lado positivo, ¿no es cierto?, y da una señal clara de lo que son reformas reales que se van a estar implementando en las áreas más críticas de China. Entonces, ¿tampoco habría que atemorizarse por estas rebajas que han hecho en la proyección de crecimiento, por ejemplo, los bancos de inversión, el último fue... Tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? Un 7,8, un 7,4. Tenemos que irnos acostumbrando a que ya China va a crecer al 10%, ya pasa otra etapa crecimiento, ¿no es cierto?, sin embargo, y además las predicciones del mundo se ajustaron, ¿no? Y ahora vemos que Francia, que eso nos traía nuevamente problemas, ¿verdad?, vemos problemas en mi oriente, problemas en todos lados, por lo cual todos los bancos están haciendo recortes, pero también tenemos que esperar ahora a observar nosotros en los próximos dos trimestres cómo va la evolución del mundo y cómo van estos... Pero en lo que son sectores claves para, especialmente en el vínculo Chile-China, vemos, vemos, yo creo que podemos mantener, ¿no es cierto?, cierta tranquilidad, ¿sí? Pero obviamente tenemos que desacostumbrarnos a tasas de crecimiento del 10% todos los años, ¿no es cierto?, y a precios del cobre sobre el 4%. Exacto. Y pero ya para 2014 debiera normalizarse más, debería ser mejor o también van a estar muy atentos a lo que sucede en Europa y, por supuesto, en Estados Unidos. El proceso de transformación de una economía, ¿no es cierto?, basada en las exportaciones y en la inversión fija, que básicamente son los modelos, esos son las bases de crecimiento de China, a lo que es el consumimiento, es un proceso lento, ¿no? Por lo cual obviamente no va a ser de un día para otro y todavía China va a depender de los bienes, ¿no es cierto?, de sus principales mercados como Europa y Estados Unidos. Así que yo creo que para poder adelantarnos lo que va a ocurrir para China para 2014, primero tenemos que ver qué ocurre, ¿no es cierto?, en lo que es el desarrollo de Europa y Estados Unidos. Y por eso tenemos que seguir atentos cada día, ¿no es cierto?, las señales que estemos observando lo que es la evolución de lo que es la agenda política también en estos mercados. Yuli, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando las últimas cifras que hemos visto en la economía china. Gracias a ti, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.